El Club y Liga de Talentos de Básquetbol Mineros de Parral, AC, trae para ti, la séptima Copa Nacional Mineros 2024, conmemorando su veinticinco aniversario, del dieciséis al veintitrés de junio, nuestra ciudad recibe el evento más grande del baloncesto del Nocte de México. Más de cien equipos participantes, inscríbete ya, séptima Copa Nacional Mineros 2024, Club y Liga de Talentos de Básquetbol Mineros de Parral, AC, veinticinco años de grandes historias. Daniel Torres de la Liga de Béisbol con Pie. De Footbase. ¿Pensáñanos un poco esta modalidad del béisbol, Dani? Sí, claro, esta es una liga que aquí es común, es desiértico aquí, así es que hay muchas diferentes ligas. Este es Footbase. Básicamente son las mismas reglas del béisbol, pero la pelota es redonda como fútbol, un poquito más grande y se patea. Son las mismas reglas, los strikes, bolas, outs, fielding, bases, y lo estamos haciendo para recaudar fondos a nuestros niños que están en orfanatos y todo para comida. Este, se le cobró una tarifa a todos los equipos de cada de nuestras tiendas y de ahí está saliendo la donación para los niños. ¿Qué tiendas, Dani? Somos un taller de carrocería, Caliber Collision. Este, tenemos nueve tiendas ahorita en nuestra región, que son siete en El Paso y dos en Las Cruces. Nosotros, nacionalmente somos el taller de carrocería más grande, más de mil ochocientos tiendas en Estados Unidos y cuarenta y dos estados de los Estados Unidos. ¿Cómo es que nace este juego si hay antecedentes que nos puedas platicar? Sí, aquí en El Paso ya hay una liga, Sun City League, y ya tiene más de quince años la liga, y muchos de aquí jugamos en esa liga y decidimos hacer el mismo evento para recaudar esos fondos. ¿Qué tan necesario o cómo se canalizan estos fondos que está recaudando tu empresa para hacerles llegar alimentos a los niños más necesitados? Sí, les pedimos una tarifa de registración que cada tienda juntó con su equipo, ya sea entre donaciones, otros vendieron las pasas, otros vendieron dulces, papitas, y esos fondos se recaudaron para la registración. Ahora, el que cae de campeón ahorita, se va a llevar todo ese fondo y esa donación va a los orfanatos locales. ¿Qué orfanato, Dani? Esta es la compañía, se dedica a encontrar una, todavía no tenemos una, vamos a ir a visitarla cuando tengamos ya los fondos, visitar unas y ver a cuál es la que vamos a usar. Muy bien, pues te agradecemos, Dani, un detalle que se me escape, una invitación para que este deporte sea más popular. Sí, es el primer año que lo hacemos, lo vamos a hacer más seguido, lo queremos hacer de perdida dos veces por año, así es que esperen la invitación más o menos a eso de septiembre, esperamos hacer otro. ¡Sigue tu huella! ¿Sabías qué? La huella hídrica nacida en 2002 de la mente del profesor Arjen Fuextra, es un concepto que va más allá de los indicadores tradicionales. Evalúa nuestro uso del agua, directo o indirecto, y es una herramienta clave para comprender y abordar los desafíos del agua en nuestro planeta. ¡Sigue tu huella! Cuida el agua, punta central de agua y saneamiento de Chihuahua.